A todos los que ha visto hoy les ha llamado que es un toncito, que es un normal. A Auron no le ha dicho nada, ¿no? Dime, dime, a Ampeter, que escucho. A Auron no ha dicho nada. ¿De qué ha vestido? Que no le he dicho nada, bueno, empezar ya con lo del MG. Bueno, nunca me habías dicho algo tan bestia, ¿eh? ¿De qué ha vestido, a Ampeter? Díselo. Eh... Uf. A ver. ¿Cómo? Dime de qué ha vestido A Auron, ma. ¿De qué voy vestido, a Ampeter? A ver, hoy vas. Hoy vas vestir un poquito. A ver, déjame ver. Dime. Un poco como... Bueno, voy igual que ayer, ¿eh? También te digo, pero dime. No jodas. No me habías fijado. Va a ser un poco... Un poco de... ¿Sí? ¿Un poco de qué? Es que en tu blusa me recuerda un poco como a la del tontito de clase, ¿no? ¿Cómo? Guarda la palabra, a Ampeter. A la palabra. Te vas a ir a calmarar, te vas a ir a calmarar de esto. Te vas a ir a calmarar directo. Gracias.